Y se luce, cuando se apagan las luces Y se brinde, cuando otro fila y se brinde Nena mala y no esté ahora Nueva vida, nuevo ego El coral oscuro ella sola Uno después otro reflejo Y ahora llevo en los códigos Sus pensamientos son eróticos Un noche melancólico Y sus bebidos son melódicos Se enamoró el homazónico En su cartera está lo exótico El sentimiento lo encharcó de alcohol Y se comunican simbólicos Normal, con un emo de jalita Una foto con cara de ella Un video mojándose la hojita Y me encendian la pantalla en la teta Baby, me encanta cuando se te marca sin brasier Te queda linda la blusa Y los pantillanos usan Qué rico es vivir lo que explico Como si fuera fiel al ver Mi lengua se buscó de tú Y se luce, cuando se apagan las luces Y se brinde, cuando otro fila y se brinde Nena mala y no esté ahora Nueva vida, nuevo ego El coral oscuro ella sola Una después otro reflejo Ella no llora más Ella dejó de sufrir Pero ella no joda más Que no va a repetir Ella no llora más Que no va a repetir Que cómo me va a repetir Que cómo me va Que va tiempo a sensar de mi casualidad Que cruzamos el día y tiempo en este lugar Si el momento Se convierte en la actualidad No está en realidad